Bueno, y si uno tiene una expareja que es una persona razonable y cuerda, ¿por qué no mantener una relación amigable y cercana por el bien de los hijos? ¿Se imaginan cómo seríamos los seres humanos si creciéramos en otros planetas? Otra gravedad, otra temperatura, otra forma de alimentación. Bueno, una empresa holandesa está buscando una pareja que quiera ir a dar a luz en el espacio dentro de cinco años. Esto se suma a otras iniciativas que han habido para llevar población a Marte. En fin, de una forma u otra, el ser humano está buscando cómo preservar la especie expandiendo sus horizontes porque este planeta, vaya que lo estamos desplazando. La necesidad de explorar del ser humano está en nuestro ADN. En la antigüedad cruzábamos los océanos para descubrir nuevas tierras. Ahora la frontera es el espacio. Al punto que ya existe un proyecto que busca la reproducción segura de humanos fuera del planeta. La empresa holandesa SpiceLice Origin es la encargada del proyecto en una misión que tiene tres etapas. Enviar cápsulas con células humanas congeladas al espacio en 2020. Generar la concepción de embriones en laboratorios para 2021. Y facilitar el primer nacimiento en el espacio para el 2024. Convirtiendo así a la humanidad en una especie multiplanetaria. Nuestra empresa de SpiceLice Origin tiene como objetivo aprender cómo nosotros, la humanidad, podemos reproducirnos en el espacio. Se necesita mucha investigación para esto. Y luego traducimos esa investigación en misiones. La primera misión se denomina ARCA. Está planificada para el 2020. Y ofrece asegurar la descendencia humana guardando en bóvedas embriones en el espacio. Parte de ellos serían enviados a la Estación Espacial Internacional. Y otros orbitarían la Tierra en satélites y planetas como Marte. Esas cápsulas van a bordo de un satélite independiente que está orbitando la Tierra. Y allí son una especie de reserva genética para la humanidad si el destino golpea la Tierra de una vez. SpiceLice Origin crea en la posibilidad de un escenario catastrófico para la Tierra. Aseguran que el cambio climático, una guerra nuclear, la inteligencia artificial, la falta de agua y la superpoblación, podrían amenazar el desarrollo de la especie humana en los próximos 100 años. La segunda misión de SpiceLice Origin se denomina LOTUS. Consiste en enviar en 2021 espermatozoides y óvulos para ser incubados en el espacio y tras cuatro días ser retornados a la Tierra. El bebé nacería en nuestro planeta. Nuestra tercera misión, que es en unos años más tarde, se trata de un nacimiento en el espacio. Hay una mujer embarazada que va al espacio y, por supuesto, un equipo médico muy bueno que la acompaña a todo. Y la mujer embarazada da luz en el espacio. El proyecto es muy controversial. Para muchos podría sobrepasar los límites de los derechos humanos, si es que las características de un bebé nacido en el espacio podrían ser muy diferentes a las de un terrícola. El principal problema es la gravedad cero. Básicamente eliminas el efecto de la gravedad de los sistemas biológicos y físicos. Por ejemplo, cómo se adapta el cuerpo humano a esta condición en la que anteriormente no nos habíamos desarrollado. Y se pueden observar cambios a nivel celular, a nivel proteico, a nivel genético. Podrían existir problemas en el desarrollo muscular, en la densidad ósea y en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, los astronautas que viven más de un mes en el espacio pierden más de un 20% de su masa muscular. Algunos crecen hasta 5 centímetros. Su sistema inmunológico se debilita y la presión de los fluidos en la cabeza pueden comprometer su visión e incluso su cerebro. Van a terminar por ser muy delgados, de extremidades inferiores bastante escuálidas y posiblemente la columna arterial va a crecer un poco. Desde la llegada del hombre a la Luna en 1969 hasta el exitoso aterrizaje de la nave InSync en Marte el pasado noviembre el hombre siempre buscó la prevalencia de nuestra especie. Hoy muchos ricos y famosos tienen la obsesión de conquistar el espacio. Uno de ellos es Richard Branson, fundador del grupo Virgin quien ha creado la nave Spaceship con la que ya realizó un vuelo fuera de la Tierra. Eso es increíble. Spaceship se comunica. Bienvenidos al espacio. Esta es una vista de un millón de dólares. Otros como Jets Bezos, fundador de Amazon ha creado la compañía Blue Origin y un cohete espacial reutilizable que puede transportar hasta 4 toneladas de productos al espacio. También existen varias misiones espaciales, entre ellas de la NASA que pretenden llevar al hombre a Marte antes del 2040. Pero, ¿cómo sería la vida en el planeta rojo? Marte tal vez sea como esta. Hay superficies planas, pero también hay grandes irregularidades. Hay montañas. Las montañas más grandes conocidas del sistema solar están en Marte. 25 kilómetros. 15 kilómetros. Un día en Marte demora 24 horas y media. Muy similar al día terrícola. Un año se prolonga por dos años nuestros, con estaciones muy marcadas. Primavera, verano, otoño e invierno. Sin embargo, el principal problema es la temperatura. Un problema duro va a ser la temperatura. La temperatura en el día en Marte va a ser bastante agradable. 10 grados sobre cero, cero grados. Temperatura muy razonable. Pero en la noche baja la temperatura 50 grados bajo cero. En 2012, la astronauta Sunita Williams se convirtió en la mujer que vivió más tiempo en el espacio. Estuvo 195 días en la Estación Espacial Internacional. Y asegura que dormir con gravedad cero es único. Duermo en cualquier orientación. Duermo como si estuviera de pie. No importa si giro y... Eso sí, dormir boca abajo no puedo. No tengo ninguna sensación en mi cabeza que me diga que estoy al revés. Este es un compartimiento. Aquí hay otro en el techo. Y luego hay otro cuarto en la otra pared. Aquí. Ahora, ¿se imagina usted cómo sería lavarse los dientes en el espacio? Dos opciones. Tragarlo es algo así como el enjuague bucal, pero es un poco feo. O puede botarlo en una toalla de papel. O algo tan simple como ir al baño. Por supuesto, sirve para dos funciones. Número dos, aquí mismo. Voy a mostrarles. Es bastante pequeño. Así que tienes que tener buena puntería. Y esto es para el número uno. Sin lugar a dudas, el reto más difícil del hombre es la conquista del espacio. Adaptarse a nuevos mundos será difícil, pero no imposible. Las metas. Desde concebir al primer ser humano fuera de la Tierra, hasta crear una civilización multiplanetaria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si quieres seguir viendo contenido de película, suscríbete a nuestro canal en la parte de arriba o abajo de este video y haz clic en la campanita para que se te avise cuando tengamos novedades para ti. Además, participa de nuestros sorteos y encuentra más novedades en nuestras redes sociales como arroba verónica de película. Que tengas un lindo día. ¡Gracias!